Mi alma descansa, ella está tranquila, ya no tiene espacio. Ya no está vacía, ya ni siento la soledad, he sido capaz de vencerla, capaz de superarla, ahora es mi aliada. Ya ni siento miedos, ya nada me hiere, ya no me preocupa y no habrá recaída. Mi alma descansa, ella está tranquila, ya no tiene espacio, ya no está vacía. Hay un nuevo sol, ahora él me calienta, ahora tengo paz. Se acabó la guerra, ahora un nuevo sol. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó la guerra. Los nuevos ríos llegaron, nuevos ríos me regaron, emprendí nuevas veredas, buscando nuevas libertades. Mi alma descansa, ella está tranquila, ya no tiene espacio, ya no está vacía. Ya ni siento la soledad, he sido capaz de vencerla, capaz de superarla. Ahora es mi aliada, mi alma descansa, ella está tranquila, ya no tiene espacio, ya no está vacía. Ya no, ya no está vacía.